La ONCE y la Universidad de Granada realizan una colaboración para celebrar el 90 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla. El boleto cuenta con el logotipo conmemorativo de este aniversario, obra de Manuel Bruch, profesor de esta facultad. La decana, Lucía Herrera, ha señalado que ha sido un placer trabajar con la entidad que siempre ha colaborado con la universidad desde sus inicios. He de agradecer a la institución la labor desarrollada, puesto que para nosotros es un placer y de hecho este mes cumplimos ese 90 aniversario, en 1932 fue cuando se creó la Escuela Normal del Magisterio Primario de Melilla y fruto de ese trabajo de distintos equipos directivos, directoras, directores, estamos hoy en una Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Junto a la decana también han estado presentes Manuel Bruch, el autor de la imagen, Laura Soler, una docente que fue alumna de la Facultad de Educación y que trabaja con la ONCE, así como el director de la institución en Melilla. La ONCE es prueba inequívoca de una acción en pro de la educación y como decía es un círculo virtuoso porque hoy aquí también nos acompañan dos antiguas alumnas que hoy pues prestan sus servicios en el equipo educativo que conforman la ONCE y el Ministerio de Educación. Esas dos docentes se formaron en la institución que hoy es la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y cada año atienden a unos 25 alumnos con grandes deficiencias. Gordillo ritera la apuesta de la institución por la educación. Creo que es absolutamente necesaria una apuesta decidida por la educación, por nuestras universidades, por la educación inclusiva que defendemos, el modelo de educación inclusiva que se defiende desde la ONCE, que es garante de una sociedad sana, una sociedad formada, es una sociedad diversa e inclusiva como es en sí misma. Esas son las universidades, prueba de ello que muchos alumnos de las universidades repartidas por este país, incluso ciegos y deficientes visuales graves, optan por estudios superiores en universidades y además muchísimos de ellos son maestros. Y los tenemos trabajando tanto en la ONCE como en la ONCE.